Inclinemos nuestros rostros para orar Nuestro Dios y Padre bendito Te alabamos y glorificamos por tus hermosas y grandes bondades derramadas sobre nosotros Te alabamos porque nos permites llegar a este momento en la vida de nuestros jóvenes Y es por ello Dios que en este culto especial De agradecimiento, de dedicación y de consagración Invocamos tu presencia entre nosotros Que tu Espíritu conduzca nuestras mentes al meditar en tu palabra Y hagamos compromisos decididos en favor de tu causa Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos Amén Muy buenos días a cada uno de los presentes Que momento tan especial al que llegamos en esta mañana En esta ocasión ver a cada uno de los que me informa el profe Harper Son 77 graduandos Un número hermoso 7-7 para el 20-21 Y verlos aquí junto a las personas que les pudieron acompañar este día Es un momento especial ¿Puedo ver aquí las manos levantadas de los que están graduando por favor? Aquí están los jóvenes Distribuidos a lo largo del auditorio por razón de los espacios Pero qué alegría y qué gozo encontrarnos esta mañana Y voy a pedir al equipo de producción Si nos puede poner por favor la presentación Porque está desde luego el mensaje de esta mañana Basado en el blanco y el lema que ha sido elegido Como clase para estos ejercicios de graduación Que lleva como título El blanco y el lema O que dice la frase Dejando el pasado Y manteniendo la esperanza Y dice la segunda parte Prosigo a la meta Del llamado de Dios Es por eso que esta mañana El título es precisamente así Prosigo a la meta Y es el título que ha sido separado para esta mañana Una mañana especial Una mañana dedicada a adorar juntos a nuestro Dios Hace un tiempo atrás cuando hablábamos de adoración Lo que venía a nuestra mente era todos congregados aquí Hoy en día hablar de adoración En algunos casos es estar conectado a través de las plataformas virtuales Y quiero enviar un saludo a todos los que están conectándose en este momento A través de las plataformas virtuales Y que son familiares de los que están aquí Que bueno que están acompañando a sus familiares A sus sobrinos, a sus nietos Y en algunos casos quizá a sus hijos Porque no pueden acompañarlos en esta ocasión Pero yo quiero decirles que juntos adoramos a Dios Independientemente del lugar donde nos encontremos Porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre Allí está el Señor en medio de ellos Esta mañana yo quiero dedicar unos segundos Para que tú puedas voltear a la persona que está a tu lado Y puedas decirle Gracias a Dios estamos aquí Volteamos con el que está a nuestro lado Y digámosle Gracias a Dios estamos aquí Saben Ha sido un año y medio complicado Un año y medio desafiante Sin duda alguna Algunos hemos perdido seres queridos Algunos en este momento están luchando En el hospital Pero Dios ha permitido que tú estés en el auditorio En esta mañana Con gratitud Y con objetivos En tu mente Yo debo decir Gracias a Dios estamos aquí Y gracias a Dios nos permite llegar A la terminación de un curso escolar Que para los maestros de la preparatoria Para la dirección De la escuela preparatoria Ha sido completamente distinto Y agradezco a la clase de graduandos por la invitación Y agradezco al profesor Israel Escobedo Cuando me llamó por teléfono Extendiéndome la invitación Y cuando dialogábamos Pude escuchar en su voz diciendo Es mi última graduación Como director de la escuela preparatoria Hace 28 años cuando llegué a esta universidad El profesor Israel Escobedo Era el preceptor del dormitorio 1 Nombre Que en nuestra mente Es un director Incansable Emprendedor Comprometido Y yo quiero invitar al profesor Escobedo Usted y su esposa pueden venir por favor un momento Porque Aún cuando quisiéramos como padres Expresar Un sinfín de palabras de gratitud por lo que ustedes han hecho En favor de los estudiantes de la preparatoria Como algunos saben uno de mis hijos está graduando en este fin de semana Y cada uno de nosotros estamos agradecidos por el esfuerzo y dedicación Hace tiempo atrás trajimos un pequeño detallito de Filipinas Un país donde nos tocó estar Y cuando algunas personas nos preguntaban ¿A dónde van? Y decíamos a Filipinas La reacción era ¡Ah! La tierra de Paquiao Interesante como se asoció un nombre con un país Hoy en día decir escuela preparatoria es casi decir Profe Escobedo y su esposa Hay una identidad, un compromiso Y un pequeño presente quiero compartir con ustedes en esta mañana De Filipinas No es muy grande Pero es algo muy especial para nosotros y simbólico Y es un guante Como el que usa Manny Paquiao con la bandera de Filipinas Profe este es para usted Maestra Maestra este es para usted Porque ustedes han sido como esos guerreros Y este guante es símbolo de El retiro no significa bajar la guardia Y ustedes son una pareja que seguirán en la arena Luchando y peleando No bajen la guardia Pero si pueden notar los dos guantes son izquierdos Aunque ustedes hacen pareja El guante derecho es el de Cristo Jesús Porque sin el Señor no somos nada Y ustedes han invitado al Señor Jesús a la escuela preparatoria Lo hemos visto como padres Lo hemos visto entre los maestros Sigan siendo esa inspiración Para los que continuamos detrás Y para muchos más Gracias por su dedicación Su entrega y compromiso Que el Señor les llene de grandes bendiciones Muchas gracias Profe y su esposa Le pregunto a cada uno de los 77 Que están graduando esta mañana O esta tarde, noche Si ustedes pudieran ver hacia el futuro ¿Cómo se ven dentro de cinco años? ¿Cuál es su meta? Porque el blanco y el lema dice Prosigo a la meta ¿Cuál es su meta? Piense por unos segundos Díaselo a sus padres que están a un lado ¿Cuál es su meta de aquí a cinco años? Algunos quizá puedan decir Dentro de cinco años Yo quiero estar graduando De mi carrera O a lo mejor en cuatro O si es medicina A lo mejor en más Otro podrán decir Bueno mi meta es estar casado Y tener hijos Es una meta muy buena también ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Saben que cuando decimos nosotros Prosigo a la meta Es un blanco completamente fundamentado Y enraizado En algo que el apóstol Pablo Escribió tiempo atrás Y esta mañana yo quiero invitarles A que consideremos La epístola de San Pablo A los filipenses Por alguna razón La imagen se dañó un poco Pero lo podemos ver en nuestras Biblias Y le invito a que lo podamos ver En nuestras Biblias Y consideremos este pasaje De Filipenses capítulo 3 Versículos 12 al 14 Toda la epístola de San Pablo A los filipenses es hermosa Una epístola escrita Desde la prisión Un hombre que está sufriendo Por ser un cristiano Un hombre que está sufriendo A causa de la predicación Pero un hombre que transmite Un mensaje No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Asir aquello Para lo cual fui también Asido por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidándome Ciertamente lo que queda detrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Y subrayo Estas dos palabras Que pongo en rojo Y subrayado Prosigo Prosigo Proseguir Si nosotros vamos al diccionario Es esa palabra Que indica Mantenerse hacia adelante Es una palabra en griego Que aparece 41 veces En el Nuevo Testamento Dioco Podemos decir juntos Dioco Muy bien Ya sabemos Una de las palabras en griego Dioco Prosigo Saben que es la misma palabra Que se utiliza Para perseguir en la Biblia Ustedes recuerden que dice Por ejemplo San Mateo Bienaventurado Cuando por mi causa Os persiguieren Utiliza la palabra Dioco Es la misma que Pablo Utiliza aquí mismo En Filipenses capítulo 3 Cuando dice Yo era perseguidor De cristianos Dioco Pero el enfoque Dice Pablo Ha sido dejar de Perseguir cristianos Para ahora perseguir La meta Perseguir Y no cesar Y con el celo Con que perseguía A los cristianos Con el celo Con que los Perseguía Y cazaba En la iglesia Y los arrastraba Por las calles Según se describe Es con el mismo celo Con el que ahora Persigue Prosigue a la meta Para llegar Al premio Del supremo Llamamiento Llamamiento Que es en Cristo Jesús Esta es una analogía Que San Pablo utiliza Y que no es la primera vez Porque la vemos también En las epístolas A los corintios En donde él hace Una analogía Entre la vida cristiana Y un atleta Un atleta No es aquel Que únicamente Inicia una carrera Un atleta Es aquel Que no se distrae Mientras corre Que tiene un objetivo En mente Porque sabe Que el futuro Pertenece Únicamente Aquel Que persevera Por lo tanto Querido graduando Yo quiero decirte Que el futuro No es esta noche Cuando tú recibas Finalmente El título O el diploma De la graduación Es apenas Un escalón más En la carrera De la vida Hay que proseguir Porque este no es El futuro Este es tan solo Un presente Que nos proyecta Hacia un futuro Mucho mayor Porque el futuro Es aquel Del que no desmaya Del que mantiene Su mirada fija Y aquel Que está Concentrado En la llegada Concentrado Fijo Sin distracción Eso significa Dioco Y eso transmite Sin distracción Una de las cosas Que disfrutamos Quizá En medio De las dificultades Porque estamos Para hablar De las cosas Hermosas Del curso Escolar Es que los padres Los que estamos aquí De alguna forma Pudimos estar Más cerca De la escuela De nuestros hijos Que antes Antes nada más Era llegar a la comida Hijo ¿Cómo te fue? Y pues nos decían Lo que querían Pero ahora No nos lo platicaban Ahora lo vivimos Y disfruté llevar Clases de matemáticas Disfruté llevar Clases de anatomía Mientras estábamos En la comida Escuchábamos La clase de literatura De la maestra Lupita O incluso También La clase De lenguaje De señas Me sentí a escuchar Varias veces La clase de filosofía De la maestra Rocío Carapintero Hermosas Hermosas clases Y presentaciones Que allí había Me tocó escuchar También Las bromas Y las travesuras Que los muchachos hacían Y me tocó recibir En casa Compañeros de mi hijo Que llegaban Porque querían Jugar al FIFA Y mientras estaban Las clases Y los recesos Armaban sus torneos De FIFA Enfocados ¿Cómo mantenerse Enfocado? Saben Un deportista Sabe que si no está Enfocado No consigue su meta Y ya que hablamos De la analogía Del deporte Que Pablo usa Permítame compartir Una breve ilustración Para los muchachos Imagínate Que tú estás En un partido De fútbol Y que está Tu equipo Jugando Contra Portugal Y se marca Una falta Fuera del área ¿Qué sigue? Déjame ponerlo En pantalla Lo que sigue Es este hombre Parado Y quiero que mire Su mirada Quiero que mire Sus músculos Mira su respiración Él Está Enfocado Esta fotografía Es de un mundial Donde Tras Esa concentración Lo que marcó Fue un gol Ante la selección española O imagínate Que Juegas en el Real Madrid Y se marca La misma falta Y del otro lado No tienes este hombre Estás jugando Contra el Barcelona Y lo que tienes Lo que tienes No es su nombre Lo que tienes Son tres Y estos tres Están ahí No mirando El balón Están mirando El objetivo Y ese objetivo Al contemplarlo Lo contemplan Con tal Concentración Con tal Enfoque Que lo que sigue Es muy probablemente Un resultado No favorable Para tu equipo Que está en contra De ellos Este es El tipo De actitud Que un joven Cristiano Que tiene La palabra De Dios Como su fundamento Debe tener Tú y yo Tú y yo Hemos sido Llamados Para ser Una generación Que no se Distrae Que cada Nervio Y que cada Músculo Está enfocado En un objetivo Pero tu objetivo Y mi objetivo No es meter un gol Tu objetivo Y mi objetivo Pablo lo describe En este pasaje Después de ver Lo que dice Prosigo Hay un segundo Aspecto Que quiero Enfatizar Porque este Está ahí Bueno No se puede Observar claramente Ahí en En la imagen Pero lo que se Marca En medio Del capítulo Trece Dice ahí Una cosa Hago Una cosa Hago Pablo no Hacía Nada más Pablo Hacía Una sola Cosa Concentrado En conseguirlo Y dice La única Cosa que hago Es que me olvido De lo que está Detrás Espérate Pablo Como que te vas a olvidar De tu pasado No te puedes olvidar Del legado De tus padres No te puedes olvidar Del legado De tus maestros Vaya Pablo Era un individuo No puede salir Completamente en pantalla Por alguna razón El archivo Se dañó Un poco Pero es Filipenses Capítulo 3 Versículo 5 Al 7 Y tú lo tienes En tu biblia Ahí donde la tienes Abierta Y quiero leerlo Para ti Mira el pasado De Pablo Él lo menciona Siete cosas De su pasado Circuncidado Al octavo día Del linaje De Israel De la tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Si tu pasado No está relacionado Con Cristo Déjalo atrás Y mira hacia adelante Si mientras estudiaste La preparatoria Hubo cosas Que hiciste En donde Cristo No estaba presente Deséchalo Y mira hacia la meta Que está por delante Yo no sé Si esta mañana Le esté hablando A un joven O algún padre Que en algún momento Tropezó El pasado El pasado Es cubierto Por la sangre De Cristo Jesús El presente Es cubierto Por su manto De justicia Y el futuro Es la victoria Por la sangre De Cristo Jesús En otras palabras Una vida Sin Cristo Es una vida Que de acuerdo A filipenses Es una vida Que no tiene sentido Me olvido De lo de atrás Que tremendas Enseñanzas Pablo recibió Pero cuando se encontró Con Cristo Todo Todo Tuvo Un nuevo Enfoque De una forma Hermosa Lo dice él En el versículo 8 De esta misma Epístola Y en el mismo Capítulo Ciertamente Aún estimo Todas las cosas Todo lo que aprendí Todos los grandes Logros Los estimo Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Mira esta palabra Tan fuerte Por basura Porque he ganado A Cristo Las materias Que has llevado Son importantes Pero si durante Tu trayecto Por la escuela Preparatoria No ganaste A Cristo Entonces No ganaste Nada Porque todo Sin Cristo Es igual A nada Y cuando decimos Prosigo a la meta Lo decimos En el contexto De Prosigo Tomado De la mano De Cristo Jesús Y así lo Presenta El contexto De Filipenses Y estamos Viendo Lo que la Carta Dice Y el contexto Del blanco Y lema Que tú Elegiste Que es lo que el mundo Hoy considera Como ganancia El mundo Considera como ganancia Una hermosa casa El mundo Considera como ganancia Un hermoso carro El mundo Considera como ganancia Un matrimonio feliz El mundo Considera como ganancia Títulos universitarios Cuentas de banco Sabes que dice la Biblia Todo eso Es Pérdida Es basura Porque en la escritura Dice que lo que Verdaderamente vale Es Mi cuenta De banco En el cielo Aseos Tesoros En el cielo Donde nada se corrompe No es el título Universitario Que obtengo No es la terminación De la carrera preparatoria No es que voy a ser Un contador Un doctor Un pastor Un psicólogo Es que seré Un cristiano En toda la extensión De la palabra Y ahí está la ganancia Tú y yo Hemos sido Para ser ganadores Pero no desde La perspectiva Del mundo Sino desde la perspectiva De lo que la Biblia Nos presenta Y es que el mundo Ha distorsionado Tantas cosas El mundo Ha transformado La forma De Elaborar Mira lo que dice El versículo 12 Hacia donde prosigue Y entonces Describe tres cosas Versículo 12 Al menos esta parte Aparece en amarillo Bien marcada Prosigo Por ver Si logro Asir Agarrar Sostenerme De aquello Por lo cual También fui Asido Por Cristo Jesús Que dice Pablo Yo prosigo Porque Cristo Jesús Me sostuvo Y yo me tengo Que sostener De él Y agarrar De él Al seguir Tu vida Y al seguir La meta Que pensaste Al inicio De este mensaje Es la invitación Para que tú Te sigas agarrando De la mano De Jesús Y sigas avanzando En esa meta El versículo 13 Porque cada uno De estos presenta algo El versículo 13 Dice Y extendiéndome A lo que está Adelante Y entonces El versículo 14 Subraya Prosigo A la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús A la meta ¿Cuál es La meta? ¿Cuál es El premio? La palabra Del supremo Llamamiento Desafortunadamente Está mal traducida Al español Del original En griego En griego Este es algo Que dice A la meta Que me Eleva Que me proyecta Hacia arriba De Dios En Cristo Jesús No es Ir hacia aquí A lo que Pablo se refiere Y a la meta Que se refiere Pablo Es a una meta Que está en dirección Hacia la patria Celestial De hecho Tú puedes leer Lo que dice El versículo 20 Y el versículo 20 Dice Porque nuestra Ciudadanía Está En los cielos Es Un Proseguir Ascendente Tomados De la mano De Cristo Jesús Y tomados De Dios Hay una fotografía Que es la de este Hombre Que varios de ustedes Lo vieron En los Juegos Olímpicos Y cada uno De los muchachos Ha visto correr Era el hombre Era el hombre Más veloz En la historia De este mundo Y poseedor Del récord Mira su rostro Mira sus músculos Y ve sus ojos Alguien Que está enfocado En llegar a la meta En tener Un objetivo Y el lo que ve Hacia adelante Es un listón Ya sea real O imaginario Del lugar A donde quiere llegar Yo quiero presentarte A lo que Pablo Se refirió Con la meta Pablo se refirió Con la meta No A un listón Él se refirió A la meta Como el conocimiento De Cristo Jesús Ese Era el objetivo De Pablo Esa es la meta En el contexto De Filipenses 3 Ese es el llamado Para ti Y para mí Esta mañana En el nombre De Cristo Jesús Tú y yo No podemos Seguir Esa corriente Del mundo Que nos arrastra A un materialismo Que no tiene fin La Biblia Que es la palabra De Dios La Biblia Que nos transmite La voluntad De Dios Para el hombre Es muy clara Y definida En que es Aquello Hacia donde nosotros Debemos apuntar Y tú puedes observarlo Justamente De una manera Muy muy especial En los versículos Previos Podemos ir a los versículos 11 y 12 Y leerlo juntos Porque esta parte Es bien especial Capítulo 3 Nos presenta La escritura Y dice Como De que pueda Conocerle Y el poder Observa esto De su resurrección Del compañerismo De sus sufrimientos O la comunión De sus sufrimientos Estando conformado Con su muerte Por si cualquier Medio O cualquier forma Yo pueda Alcanzarlo Es decir Dice él La resurrección De entre los muertos Él no está Contemplando El aquí Y el ahora Pablo está Mirando hacia arriba Proyectándose Hacia arriba Proyectándose Hasta la segunda Venida de Cristo Y al establecimiento De un nuevo Orden Por la venida De Cristo Jesús Yo quiero invitarte Querido joven A que tú Prosigas A la meta Que es la patria celestial A que tú Mantengas en mente Que antes que ser Mexicano Colombiano Hondureño Dice la escritura Eres un ciudadano Del reino De los cielos Y que cada vez Que se diga Tu nombre Y que cada vez Que se diga Jairo Enrique Claudia Cada vez Que se diga Víctor Cada vez Que se diga Cualquiera Sea tu nombre La gente Pueda decir Ah Yo los conozco Él es un ciudadano Del reino De los cielos Yo conozco Ese muchacho Y conozco A sus padres Y cada que los veo Lo que me dice Es que Cristo Viene pronto Estás dispuesto A proseguir A la meta Estás dispuesto A proseguir Al blanco Del supremo Llamamiento Que es En Cristo Jesús Si este Es tu deseo Yo quiero Invitarte A que ahí Donde estás Puedas Inclinar El rostro Y pedirle A Dios Que te ayude A mantener El enfoque En lo que Cristo Tiene en su Palabra Y a mantenerte Como un ciudadano Que vive De acuerdo Al reino De los cielos Voy a darte Oportunidad A que puedas Hacer una oración Breve Y me uniré Contigo Unos segundos Después En una oración Audible Posterior a tu oración Silenciosa Oremos Individualmente Nuestro Dios Y Padre Bendito Perdónanos Porque a veces Se nos Olvida Cuál es La meta Verdadera Descrita En tu palabra Perdónanos Si por algún Momento Nos hemos Distraído Y hemos Contemplado Las cosas De este mundo Pero esta mañana Este grupo De jóvenes Sus padres Los maestros De la escuela Preparatoria La administración La universidad Cada uno De nosotros Tus hijos Te decimos Gracias Porque nos Has llamado A este Llamamiento Especial Y te decimos Padre Ayúdanos A proseguir Tomados De la mano De Cristo Jesús Lo pedimos En el bendito Nombre De nuestro Salvador Amén Amén